La Fiscalía busca establecer si Jara incurrió en algún delito, dado que el ente investigador estableció que en la contratación de Llano Petrol se habría presentado un detrimento patrimonial superior a los 22 mil millones de pesos durante su administración. Sin embargo, Jara negó cualquier participación en actos de corrupción. La licencia está, los terrenos están, no hubo allí ningún sobrepreso, así ya lo estipularon organismos de control. Además, aseguró que entregó varios documentos a la Fiscalía que demostrarían su inocencia. Venir acá para entregar todos los documentos que garantizan cuál fue mi actuación y salir con la claridad de que no quede ninguna duda sobre las acciones que realicé. Por este caso fueron detenidos tres secretarios del despacho del gobernador y el gerente de Llano Petrol.